706 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina, generan un total acumulado de 13.933 casos. De estos 706, de las últimas 24 horas, el 51% poseen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 44% en la provincia de Buenos Aires. 16 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 13 casos continúan afectados en nuestras Islas Malvinas. 30,7 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia en nuestro país. El 51,1% de los casos afecta a los varones, 48,9% afecta a las mujeres. 37% es la edad mediana de afectación y el 35% de la población que es afectada por coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva. El resto posee una obra social como cobertura agregada. 501 son las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. La tasa de letalidad desciende al 3,6% y la tasa de mortalidad general es de 11 casos por cada millón de habitantes. 58,9% el porcentaje de varones que han fallecido, 41,1% las mujeres, con una edad mediana de 75 años. Respecto al origen de la infección, desciende progresivamente lo relacionado con el viaje. Actualmente es de 6,9%, 43,7% de las infecciones se han producido por un contacto estrecho por un caso de coronavirus y un 33,7% por transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba y en Bariloche, Choele Choele y Chipoleti en Río Negro. 22, las provincias que han confirmado casos, se mantienen Catamarca y Formosa, sin casos presentes, diagnosticados, La Pampa solamente con casos importados y más de 14 días. Desde el último caso tenemos a Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 254 son los pacientes que están bajo cuidados intensivos en establecimientos con internación públicos y privados. De alta, 268 personas en la jornada de ayer, lo cual genera un total de 4.617 personas recuperadas, un 33% de la cantidad total de casos confirmados en nuestro país. Queremos seguir poniendo énfasis en que la gran mayoría del país está en la fase de reapertura programada, está avanzando en la reapertura de actividades, en la excepción de actividad económica y en actividades también recreativas de la población. La ciudad de Córdoba, la provincia de Río Negro, en algunas ciudades, la ciudad de Neuquén, están trabajando fuertemente para controlar algunos casos que fueron detectados y la provincia de Chaco para seguir trabajando en relación a la situación de gran resistencia. La región metropolitana de provincia y ciudad de Buenos Aires es la que requiere más atención y acción, la situación está estable, podemos ver en los últimos días el número de casos se ha estabilizado, eso es bueno, eso muestra una tendencia a esta estabilidad que hay que seguir analizando día a día y por supuesto redoblar los esfuerzos para sostenerla y redoblar los esfuerzos para disminuirla ya que estamos en posibilidad de hacerlo. Seguimos trabajando en todo el país en la detección precoz, en los lugares donde no hay casos, identificar cualquier situación que pueda surgir, en los lugares donde hay pocos casos, controlarlo oportunamente, en los lugares donde hay transmisión comunitaria, poder generar las acciones concretas para minimizar esa transmisión comunitaria, en la vigilancia y la respuesta habitual del sistema de salud y allí donde hay casos, esta vigilancia intensificada, esta respuesta intensificada del detectar para poder fortalecer esa respuesta.